Y sácale boleto para un viaje compadre Si tu mujer te avienta el montajete Porque llega esta noche en medio fuete Si te pillo la espalda con la escoba Y no te deja visitar su alcova Sácale boleto para un viaje Que se vaya y este mayo visitara su mamá Sácale boleto para un viaje Que se vaya y este mayo visitara su mamá Saca la pistola pero con mucho cuidado Si el chocolate lo pides caliente Y como falta pa' que tu lo ambiente Si te aburriste de la sopa fría Porque de plano está fea la tía Sácale boleto para un viaje Que se vaya y este mayo visitara su mamá Sácale boleto para un viaje Que se vaya y este mayo visitara su mamá Y si no puedes con la situación Ya baile cumbia con esta canción Saca la pistola muchacho Saca la pistola de agua Saca la pistola muchacho Saca la pistola de agua ¡Báñala! ¡Báñala! Saca la pistola de agua ¡Báñala! 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 Que se le quite el enojo, sí Bañala, salpícala Que se le quite el enojo